Bajo el lema, por un control fiscal independiente y participativo, la Contraloría Municipal de Tunja se destaca por ser una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, a la cual le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal del municipio de Tunja, sus entidades descentralizadas, así como los particulares que manejen fondos o bienes del mismo en los términos y condiciones previstos en la Constitución Política, leyes y acuerdos municipales. La Contraloría Municipal de Tunja es una entidad autónoma e independiente, que su función es vigilar que los recursos de la ciudad de Tunja se inviertan de la mejor manera posible, que busquen la mejor utilidad para la comunidad, que el beneficio sea maximizado. Es importante la participación ciudadana, por tal razón invita a la comunidad en general a que hagan uso de los servicios con los que cuenta la entidad y así realizar el control fiscal al municipio de Tunja, sus entidades descentralizadas, a las entidades o particulares que manejan fondos o bienes del municipio. Para eso necesitamos de la colaboración de toda la ciudadanía. Nosotros como entidad no podemos ser una isla aparte, necesitamos que el ciudadano, que el líder comunal, que el presidente de la Junta de Acción Comunal, que los miembros de la Junta de Acción Comunal, que el líder estudiantil, que la ciudadanía en general hagan sus denuncias. Nos ayuden a vigilar que se ejecuten bien los recursos, que la obra que están haciendo en nuestro barrio se haga con los mejores materiales o de la mejor calidad posible, que vayan a cumplir su fin último. Iniciar los procesos de responsabilidad fiscal en forma oportuna en caso de presentarse un detrimento patrimonial, es decir, la pérdida de recursos públicos, y atender las quejas y denuncias de la comunidad que se relacionan con los bienes y dineros públicos, así como promover la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal para el buen uso de los bienes y recursos públicos. Porque a veces se dan muchas obras sin terminar y no cumple su objetivo. Si la ciudadanía nos ayuda, obviamente nosotros podremos hacer el proceso investigativo y lograr que se resarza el bien dañado o que se termine la obra. La Contraloría cuenta con cuatro áreas o dependencias fundamentales para el eficiente y oportuno desarrollo de la misma, como son oficina administrativa, oficina auditoría fiscal, oficina asesora de control interno y oficina jurídica. Somos 18 funcionarios que si nos llegan muchas denuncias que no tienen ningún peso, pues obviamente nos vamos a congestionar. En cambio, si somos concretos e inclusive vemos pruebas que podamos anexar, ayúdenos, ayúdenos que esto es para el beneficio de todos los tunjanos, para el beneficio de nuestros hijos, para que tengamos mejores colegios, para que tengamos mejor salud, para que tengamos obras de calidad en infraestructura. De igual manera, existen varios sujetos de control, como el municipio de Tunja, establecimiento público, el Colegio Boyacá, Instituto de Recreación y Deportes, S. Santiago de Tunja, Ecovivienda, Unidad Administrativa de Ciencia y Tecnología y los demás que manejen o administren recursos públicos. El presupuesto de la ciudad de Tunja es de alrededor de 250 mil millones de pesos, son recursos muy escasos para las necesidades que tenemos. Por eso hay que maxificar su inversión, sus logros, digamos, que las inversiones vayan dirigidas a la mayor parte de la población y sobre todo a la población más necesitada. Si ustedes nos ayudan, ayudándonos a hacer control fiscal, ayudándonos a vigilar la ejecución de las obras, estamos muy seguros que vamos a cumplir con nuestra misión, que es la de velar por los recursos públicos. La Contraloría Municipal de Tunja pretende establecer una mayor participación por parte de la ciudadanía para que contribuya en el control y utilización de los recursos del municipio. Por tal razón, para la Contraloría es de vital importancia las quejas y denuncias a través de los mecanismos de participación ciudadana. Las denuncias que le hacemos personal, donde nos identificamos, tienen la ventaja de que la Contraloría tiene que estarles informando continuamente qué está pasando, qué se hizo frente a esa queja que ustedes nos ponen, cuál fue nuestra actividad procesal frente a ese tema. La denuncia anónima tiene la desventaja de que no podemos aquí en informarle qué hemos hecho. Solamente se publica aquí en la cartelera de la entidad. Página web www.contraloriatunja.gov.co, correo electrónico, info arroba contraloriatunja.gov.co, vía telefónica al 744-1843 o de manera personal a la carrera décima número 1576, Barrio Centro, frente a la EPSA. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de asumir esa denuncia y contestarles y comunicarles a ustedes qué está pasando con esa investigación. Por un control fiscal independiente, eficiente y participativo. Gracias. 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 Gracias.